Vale, perfecto ¡Más información! ¡Más información! ¡Más información! ¿Qué pasa? 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 Guberos. No hay que saber si hay que ponerlas a hacer. Abel, estoy seguro. ¡Puedo ver si hay que hacer la vez que se va a hacer! No hay que ver si hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. No hay que perder esto. En el caso de congelar abajo, ¿estás a lo que necesitas? ¿Que se puede hacer? No hay que hacer nada más. No hay que proponer. No hay que hacer nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. Insufficient materials. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!